Hola mis amores, esto es Sola de Arte, un espacio de Cuba Debata TV para hablar de costura. Hoy tenemos a un invitado de lujo, como si usted le diga, Héctor Puntana, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, placer. Bueno, estamos en el marco de Cuba Disco y efectivamente Héctor recibió un premio especial en esta ocasión por el disco Animal de Alaxa. Cuéntame un poco cómo surge la idea de este fonograma, de qué trata, por qué homenajean la obra de ese disco. Bueno, primeramente, la idea de discos surge a mí de Enrique Tapalí, que fue productor de discos de un domingo. Me propone hacer, no exactamente un homenaje, sino una reflexión o una versión propia nuestra de algunos de los temas del principio. Eso yo lo vi. Y a raíz de ahí fueron adicionándose otras ideas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, resaltar la parte musical de su obra, en vez de la parte de la lírica. Tratar de resaltar la parte guitarrística también de sus composiciones. Y en esencia, esa es la idea del disco, ¿no? Resaltar... Es un disco mayormente instrumental. Es totalmente instrumental. No quisimos... Esa fue una cosa que siempre quisimos, ¿no? De no incluir voces, no ser instrumental. Ver la galaxia esa, desde la obra del sitio, desde la musical. ¿Por qué está el animal de la galaxia? Bueno, realmente, realmente, no tenía un claro... Había muchas ideas, muchas propuestas, muchas ocurrían cosas, pero a mí, personalmente, ninguno me ha apapado. Así. Entonces, el fotógrafo del disco nos hizo... El fotógrafo del animal de la galaxia es una frase, o sea, una metáfora de la expresión del libro. Y me encantó ese nombre porque resume muchas cosas. Resume el animal de la galaxia. Yo pienso que es todo. Es la obra del sitio, es la pintura buona, es la música. Y la truco, es llena. O sea, y pienso que... Ese nombre me encantó. Hablamos de otro cantor con una extensa obra. ¿Cuán difícil fue elegir este territorio que queríamos en este disco? Sí, eso fue uno de los procesos más difíciles a la hora que más disfruté. Difícil a la hora de escogerlo. Y, o sea, pensé en obras que no fueran, en temas que no fueran tan versionados, pero que fueran conocidos también, que no fueran buenas conocidos. Y, por otra parte, lo disfruté muchísimo porque estuve escuchando la obra, o sea, en el sitio, con varios meses. Disfrutando muchísimo. Encontrando cosas que no había encontrado. Damos en cuenta de detalles que a veces uno escucha así, uno lo percibe. O sea, eso fue uno de los momentos más bonitos que disfruté para hacer este trabajo. ¿Qué le ha creado, Héctor, el resultado a este disco, su esencia como un músico? ¿Cuánto es que sea? Bueno, primeramente, para mí, ha sido un gran versionar a uno de los más grandes trovadores méxicos que ha dado este país. Porque, cuando tú tratas de replantear algo que ya todo el mundo sabe, que está exquisitamente hecho, ¿no? Está exquisitamente reconocido, robado por el público. Eso deja un espacio ahí de cierto temor, vamos a decir. Y pienso que la esencia, pues, sobre su obra, tratar de hacer un aporte, ¿no? De hacerla rápida, de llevarlo a un plano, o sea, un poco más personal, que ha quedado siempre la música, que ha quedado siempre su obra. Y eso yo pienso que es la esencia. ¿Qué significa Silvio Rodríguez para él también? Bueno, yo conozco, desde muy pequeño ahora, más cosas. O sea, las carencias, obviamente, desde muy pequeño. Tengo malo, porque me gusta mucho. Sigo en los niños, por supuesto que sí. Se llama mucho. Y siempre me llamó la atención. Y recuerdo que entre los estudiantes de guitarra siempre hablaban, cuando yo era niño de muchas de las interpretaciones de sus propias obras, ¿no? Los instrumentos de guitarra quedan difíciles. O sea, a un lado quedan como estudios de nivel y medio y tal. O sea, cosas que no eran de un típico, o sea, que no eran tan sencillas. Tienen un nivel de interpretación importante. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Silvio Rodríguez, como creador de una obra política, una obra de metáfora, la obra de música, también los niños como guitarristas, ¿no? O sea, también guitarristas. Una de las figuras más esenciales de toda la música natural. Bueno, este disco lo presentarán, estamos comenzando la próxima semana, en Casa de la América. Cuéntanos un poco de este concierto, para que el público pueda saber y pueda asistir también. Bueno, vamos a hacer el concepto de lanzamiento del público. El día 27 de mayo, a las 7 de la noche, en Casa de la América. Y, bueno, van a estar invitados a algunos de los músicos que estuvieron en el público. ¿Cuáles van a estar acá? Va a estar Oliver Pardez, en la batería. Va a estar Yanni Martínez, en bajo. Yo y la Garza, en los teclados. Miguel Ángel Ruiz, en el piano. Y la guitarra. Y son casi todos los músicos que estuvieron en el público. Estuvieron todos los músicos que estuvieron en el público. Estuvieron todos los músicos que estuvieron en el piano, que estuvieron en el teclado. Y vamos a hacer una de las, casi todas las funciones del disco. Sería el lanzamiento oficial. A partir de ese día va a estar disponible en el ámbito circuito de la coma. Y dale. Y el disco va a estar accesible a las personas. Cuéntame un poco también cómo te sentiste cuando supiste que el disco era propio de Oliver Pardez. Bueno, yo tengo que ser muy sincero. No es un cliché musical. Realmente, ninguno no trabaja para ese tipo de cosas porque los premios son algo muy circunstanciales a veces. En fin. Yo pienso en un artista. No solo en el premio. Ni en el movimiento. Entonces, yo trabajo para superarme ahora. Para superarme yo mismo. Pero siempre, o sea, el reconocimiento como obra de un artista, cualquiera que sea, es válido. Y te da, digamos, el impulso y te da, para seguir trabajando, para seguir creando, para seguir en camino. Y yo pienso que ese es el mayor reconocimiento que uno puede tener, ¿no? La aceptación, ya sea a través de un premio, ya sea a través de un comentario, o lo que sea. La aceptación de la obra de un artista es el impulso para seguir trabajando. Y aunque no sea aceptado, ese impulso es buscarlo por otro lado porque, de igual forma, el artista pienso que tiene que estar creando. Y eso es lo que es la motivación principal. De todas formas, muy agradecido a todos estados con esa atención que tuvieron con el disco. O sea, esas palabras que se corren por el corte de lo que es lo que hay en el periódico del disco. Y, nada. Bueno, ¿nos puedo decir mis redes sociales para que todo el que no te conozca pueda buscar a ti y saber de tu trabajo? Sí, pueden buscarme en Facebook como Guadalajara, o sea, en el Quintana. Y de igual forma, en el canal. Son las redes de la galaxia. Son las redes de la galaxia. Y recuerden, el próximo viernes, el 27, los días, a las 7 de la noche, en la Casa de las Américas, será la presentación oficial de Animante de Galaxia. A ustedes, si les gustó este video, denle un me gusta y lo comparten. Y nos vemos en las próximas semanas, aquí, el Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!